El programa de fondos de oportunidad es un programa de apoyo tanto financiero como logístico para la postulación de estudiantes uruguayos a las universidades en Estados Unidos. El costo de los exámenes, los costos de postulación a las universidades, los gastos de traducción de los documentos, además de la guía de tener un asesor que está constantemente apoyándote y acompañándote durante el proceso. Soy Jorge Nortacans, miembro del programa Opportunity Funds en el año 2017, becado en Harvard. ¡Gracias!